Al pensar en esta celebración y particularmente en ustedes queridos hermanos que se convertirían en cardenales, me vino a la mente este texto de los hechos de los apóstoles. Es un texto fundamental, el relato de Pentecostés, el bautismo de la iglesia. Pero en realidad me llamó la atención en detalle las palabras expresadas por los judíos que había en Jerusalén. Ellos dijeron, somos partos medos y elamitas, entre otros. Esta larga enumeración de pueblos me hizo pensar en los cardenales, que gracias a Dios provienen de todas las partes del mundo, de todas las naciones más diversas. Este es el motivo por el cual elegí este pasaje bíblico. Meditando luego sobre este punto me di cuenta de una especie de sorpresa, que estaba escondida en esta asociación de ideas, una sorpresa en la que con alegría me pareció reconocer, por así decirlo, el humorismo del Espíritu Santo. ¿En qué consiste esta sorpresa? En el hecho de que normalmente nosotros, pastores, cuando leemos el relato de Pentecostés, nos identificamos con los apóstoles. Es natural que sea así, en cambio, esos pardos, medos, elamitas, etc., que en mi mente había asociado a los cardenales, no pertenecían al grupo de los discípulos, estaban fuera del cenáculo. Eran parte de esa multitud que se congregó al oír el ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento. Los apóstoles eran todos galileos, mientras que la gente allí congregada había venido de todas las naciones del mundo, precisamente como los obispos y cardenales de nuestro tiempo. Esta especie de inversión de roles nos hace reflexionar y, prestando atención, revela una perspectiva interesante que quisiera compartir con ustedes. Se trata de que hagamos nuestra, y me incluyo también yo, la experiencia de esos judíos que por un don de Dios se encontraron siendo protagonistas del acontecimiento de Pentecostés, que es decir, del bautismo del Espíritu Santo, que hizo nacer a la iglesia una santa católica y apostólica. Resumiría esta perspectiva así, redescubrir con asombro el don de haber recibido el Evangelio en nuestras lenguas, como dijo aquella gente, recordar con gratitud el don de haber sido evangelizados y haber sido sacados de pueblos que cada uno en su momento recibió el querigma, el anuncio del misterio de la salvación, y acogiéndolo fueron bautizados en el Espíritu Santo y entraron a formar parte de la iglesia. La iglesia madre que habla en todas las lenguas, que es una, y es católica. Así esta palabra del libro de los hechos nos hace pensar que antes de ser apóstoles, antes de ser sacerdotes, obispos cardenales, somos pardos, medos, elamitas, etc. Y esto debería realivar en nosotros el asombro y el agradecimiento por haber recibido la gracia del Evangelio en nuestros respectivos pueblos de origen. Creo que esto es muy importante y no debemos olvidarlo, porque allí en la historia de nuestro pueblo, yo diría en la carne de nuestro pueblo, el Espíritu Santo ha obrado el prodigio de la comunicación del misterio de Jesucristo muerto y resucitado. Y ha llegado hasta nosotros en nuestras lenguas a través de los labios y los gestos de nuestros abuelos y de nuestros padres, de los catequistas, de los sacerdotes, de los religiosos. Cada uno de nosotros puede recordar voces y rostros concretos. La fe es transmitida en dialecto por la madre, las abuelas. En efecto, somos evangelizadores en la medida que conservamos en el corazón el asombro y la gratitud de haber sido evangelizados. Más aún de ser evangelizados, porque en realidad se trata de un don siempre actual, que requiere ser renovado continuamente en la memoria y en la fe. Evangelizadores y evangelizados. Y no funcionarios. Hermanos y hermanas, queridos cardenales, pentecostés como el bautismo en cada uno de nosotros, no es un hecho del pasado. Es un acto creativo que Dios renueva continuamente. La iglesia y cada uno de sus miembros vive de ese misterio siempre actual. No vive de rentas, ni mucho menos de un patrimonio arqueológico, por valioso y noble que sea. La iglesia y cada bautizado vive del presente de Dios por la acción del Espíritu Santo. También el acto que estamos realizando aquí ahora tiene sentido si lo vivimos en esta perspectiva de fe. Y hoy, a la luz de la palabra, podemos comprender esta realidad. Ustedes, neocardenales, han venido de diversas partes del mundo. Y el mismo Espíritu Santo, que fecundó la evangelización de sus pueblos, ahora renuevan ustedes su vocación y misión en la iglesia y para la iglesia. De esta reflexión, obtenida de una sorpresa fecunda, quisiera extraer sencillamente una consecuencia para ustedes, hermanos cardenales, y para vuestro colegio. Y quisiera expresarla con una imagen, la de la orquesta. Usamos tanto esta imagen. Porque el colegio cardenalicio está llamado a asemejarse a una orquesta sinfónica que representa la sinfonía y la sinodalidad de la iglesia. Digo también la sinodalidad, no solo porque estamos en la vequilia de la primera asamblea del sínodo, que tiene precisamente este tema, sino porque me parece que la metáfora de la orquesta puede iluminar bien el carácter sinodal de la iglesia. Una sinfonía cobra vida de la sabia composición de sonidos de los diferentes instrumentos. Cada uno brinda su aporte, a veces solo, a veces unido, a algún otro, a veces con todo el conjunto. La diversidad necesaria es indispensable. Pero cada sonido debe contribuir al proyecto común. Y para eso es fundamental la escucha recíproca. Cada músico debe escuchar a los demás. Si uno se escucha solo a sí mismo, por más sublime que pudiera ser su sonido, no beneficiará a la sinfonía. Y lo mismo sucedería si una sesión de la orquesta no escuchase a las otras, sino que sonara como si estuviera sola, como si fuera el todo. El director de la orquesta está al servicio de esta especie de milagro que representa cada ejecución de una sinfonía. Él debe escuchar más que todos los demás, y al mismo tiempo su tarea es ayudar a cada uno y a toda la orquesta a desarrollar al máximo su fidelidad creativa, fidelidad a la obra que se está ejecutando, pero creativa, capaz de darle un alma a esa partitura, de hacerla sonar en el aquí y ahora de una manera única. Queridos hermanos y hermanas, nos hace bien reflejarnos en la imagen de la orquesta para aprender cada vez mejor a ser iglesia sinfónica y sinodal. La propongo particularmente a ustedes, miembros del Colegio Cardenalicio. En la reconfortante confianza de que tenemos como maestro del Espíritu Santo, maestro interior de cada uno y maestro del caminar juntos. Él crea la variedad y la unidad. Él es la misma armonía. San Basilio busca una conclusión. Él es la misma armonía. Nos encomendamos a su guía dulce y fuerte y a la protección solicita de la Virgen María.